He querido nuestra historia solamente la verdad Puse toda mi confianza, mi cariño y nada más Pero no tenía sentido tus ausencias sin razón Solo ahora me doy cuenta, esto ya es traición El amor tiene caricias llenas de felicidad Pronto va a quitar tus sueños sin lamentos, sin piedad Corazón siempre en espera de quemar sin acabar Por un nuevo amor tan raro que te haga enamorar No decir mentiras porque ahora ya lo sé El corazón va descubriendo la verdad Aunque duela, aunque no quieres saber Fluye en tu sangre, egoísmo y falsidad Vas destruyendo cada historia, cada amor Así eres tú, sin piedad No historias sin problemas, sin disensos, sin peleas Pero todo va a acabarse con ternura y compasión Eso ocurre a las parejas que ya quieren compartir Cada sueño, cada hecho que la vida va a ofrecer El amor tiene caricias llenas de felicidad Pronto va a quitar tus sueños, sin lamentos, sin piedad Corazón siempre en espera de quemar sin acabar Por un nuevo amor tan raro que te haga enamorar No decir mentiras porque ahora ya lo sé El corazón va descubriendo la verdad Aunque duela, aunque no quieres saber Fluye en tu sangre, egoísmo y falsidad Vas destruyendo cada historia, cada amor Así eres tú, sin piedad 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 Gracias.